¿Qué es la tomografía en pieza eléctrica? La tomografía en pieza eléctrica es una nueva modalidad de monitorización funcional pulmonar por imagen que tiene la gran ventaja de que puede ser utilizada a pie de cama. Nos ofrece imágenes en tiempo real de la ventilación y de la perfusión pulmonar de tal forma que nos aporta información inédita hasta ahora a pie de cama de una forma inocua para el paciente porque utiliza una corriente eléctrica de muy baja intensidad con lo cual es totalmente inofensiva para el paciente, se puede aplicar de forma continua y es muy útil a la hora de proporcionar información a los médicos para la toma de decisiones en los pacientes sometidos a ventilación mecánica. En esta fase del desarrollo de esta tecnología se está poniendo un gran esfuerzo en desarrollar herramientas clínicas que ayuden al médico a optimizar la ventilación, a tomar decisiones, a mejorar el ajuste de los parámetros del ventilador y herramientas que también nos permiten visualizar la relación entre la ventilación perfusión, que nos permitan ajustar los niveles de presión que es muy importante en estos pacientes o evitar que esos pulmones se colapsen, lo cual sabemos que altera de forma importante el pronóstico de estos pacientes y también últimamente desarrollando nuevas herramientas para poder establecer una mejor sincronía entre el paciente y el ventilador. Hay que decir que este monitor es el único que ofrece esa posibilidad de visualizar la distilución de la perfusión pulmonar y también como futuro, y le vemos un enorme potencial, es la utilización de esta tecnología para la monitorización en pediatría en todas las edades. En ese sentido, la tomografía de embeyanza eléctrica puede ser una gran ayuda a los pediatras que tienen que tratar a estos niños enfermos en insuficiencia respiratoria sometidos a la ventilación mecánica.